Descubre el Cañón de las Adjuntas, un tesoro natural en Tula de Allende, dentro del Parque Natural Los Órganos de Santa María Macua. Este paraíso oculto ofrece imponentes formaciones rocosas y un río serpenteante. Ideal para quienes aman la naturaleza y las actividades al aire libre, como senderismo y escalada. Durante la temporada de lluvias, una hermosa cascada complementa el paisaje. A solo 98 kilómetros de Pachuca, se llega en aproximadamente una hora y 20 minutos, para una escapada que combina aventura y tranquilidad. El Cañón de las Adjuntas es tu próximo destino perfecto.